amigos 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 bienvenido a otro vídeo más aquí estamos en un lugar de siempre restaurante las reinas y estoy con bachamambo así que ahorita les voy a preguntar cómo se llaman y por qué pusieron bachamambo bueno mi nombre es rapi quesada yo soy el líder del grupo le pusimos el nombre bachamambo porque queríamos hacer la fusión de los dos nombres bachata con mambo y así salió el nombre bachamambo la verdad pues hoy me sorprendieron estuvo buenísimo la gente lo recibió con gran alegría y sobre todo pues fue un gran show estamos tarde aquí en el restaurante de la reina yo les cuento de confianza porque yo veo muchos vídeos y muchos músicos en youtube y hoy la verdad es la primera vez que escucho la música de ustedes y cuéntame dónde puede encontrarlo la gente y cómo se encuentran en las redes sociales está en facebook como bachamambo miami y entonces estamos en instagram como bachamambo en esos dos locales estamos siempre promocionando todos los eventos que estamos haciendo semanal ustedes son locales de aquí de miami y somos locales y de miami tu número de teléfono para que la gente te contacte en cualquier boda matrimonio bautizo separación lo que sea 786 269 9201 repítelo 786 269 9201 a ver cuéntame cómo les pareció aquí en el restaurante la reina yo creo la primera vez o la segunda vez el grupo ha tocado aquí ya varias veces lo que teníamos un tiempo sin venir pero estamos de regreso y todo bien chévere y el público muy acogedor muy acogedor no eso me cuantos están ahí en el grupo cuantos integrantes son ustedes somos en total 10 10 es un gran grupo en gran grupo así que tu nombre luis tu nombre rafi ok gracias a todos ustedes los invito a que sigan el canal voy a dejar sus redes sociales aquí abajo de la descripción aquí este vídeo así que quédense pendientes de los vídeos que van a venir también gracias a dios que nos permitió estar aquí una vez más así que que dios me los cuide hoy mañana y siempre nos vemos hasta la próxima hasta luego y y Pero dime, mi nena, ¿por qué no me das tu amor? Yo te quiero tanto A quien te quiera a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me amores tu corazón Y sigo amando hasta el fin Aunque mi mami no me quiera a mí Ay, donde tú serás para mí Sí, ay caramba, una vez que va a morarse así Nah, 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 nah Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Marcos Díaz Marcos Díaz, ¿y tú cómo te llamas? Eliezer González ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Ale Baide Cuéntame, ¿qué les pareció esta hermosa tarde aquí en el restaurante La Reina? Bueno, un show muy bueno, especial aquí, que estuvimos combatiendo con familiares y todo el mundo, esto quedó bacano aquí, muy bien ¿Qué es lo que tú haces en especial aquí en este grupo? Bueno, yo soy saxofonista y toco diferentes géneros de música, pero vinimos a hacer este show aquí especial Es lo bueno, es lo bueno, me gusta, esa gran sonrisa, veo que lo disfrutaste, lo gozaste de buena noche porque veo que hay tanta gente ahí y de verdad pues les pareció bien agradable la música de ustedes Claro, muy especial con la gente, que le agradó también nuestro show aquí, con nuestros compañeros Cuéntame tú, ¿qué es lo que tú haces ahí en el grupo y qué te pareció esta tarde? Muy buena, muy buena, me pareció muy buena, lo que yo hago es percusión, drums, batería Cuéntame, ¿qué te pareció la gente? Porque veo que hay gente hasta que pidieron la tarjeta de ustedes para un cumpleaños, bautizos y todo eso, así que hoy fue un gran espectáculo para ellos Eso es muy bueno, que sigan apoyando, que sigan apoyando la música de diferentes géneros, siempre que apoyan la música a la gente Cuéntame tú, ¿qué es lo que tú haces ahí? Bueno, soy bajista del grupo, es un placer poder tocar y enseñar nuestro talento y brindar nuestra música al público ¿Qué te pareció la gente? Pues en especial, para mí yo los considero famosos, porque están reconocidos más en especial, bachapamba la música que los hace mover toda la gente Sí, sí, es verdad, es verdad, el público, gracias a Dios, siempre nos da cariño y apoyo y nos enseña mucho amor que nosotros brindamos más cuando estamos tocando para ellos ¿Tu nombre cuál es y dónde te encuentran la gente en especial? Si es tu nombre, lo que tienes en Facebook, en YouTube o donde sea Mi nombre es Ale Vardé, estoy en Facebook, Ale Vardé, igual en Instagram, Ale Vardé, junto con el grupo Bachamambo ¿Y el tuyo? Eh, no vengo hasta ahora No tienes hasta ahora Ok, pronto, ¿no? Pronto Tu Facebook, donde te encuentran la gente, que te apoyen, porque digamos, si hay show, tú pones y que la gente llegue a ver ti Ok, marcosd1966.com Así que mi gente, los invito a que lo siguen, también vamos a estar subiendo este video, así que vámonos con la música Muchacha bonita Muchacha bonita Que los algodones, no te vaya ahora, que esto se compone, que no te me vaya ahora, que esto se compone Que yo por mujer no lloro, porque voy a llorar Que yo por mujer no lloro, porque voy a llorar, digga Que yo por mujer no lloro, porque lo siguen, también te voy a llorar, digga Chei aquí, me voy a lloro, porque va a llorar, que esto se compone, que esto se compone, que estoy adoro Muchacha bonita, que no te me vaya ahora, que no te me vaya ahora, que se me contó Un juramento, y no lo cumplí, que yo por mujer no lloro, y lloro por ti, que yo por mujer no lloro Que yo por mujer no lloro, y lloro por ti, que yo por mujer no lloro, y lloro por mujer no lloro Muchachita linda, muchachita linda, que no te me vaya ahora, que no te me conforme Que yo por mujer no lloro, y lloro por mujer no 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 lloro por mujer ¡Gracias! Música 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 Oh señores, con eso concluimos una tarde para nosotros aquí. Gracias por estar presente. Por ahí viene otra agrupación. Música 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 Música